Y ahora es momento de nuestro contacto con Yuli Velosa, ella es representante de la firma de abogados de Caner y Pintaluga y está aquí como todas las semanas para orientarnos en relación a casos de accidentes. Bienvenida a Telediario, Yuli, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. No, y nosotros también de poder hacer este contacto vía Skype, sabemos que te encuentras en tu oficina y queremos por favor que nos orientes en relación a unas dudas que hemos recibido de nuestros televidentes. Pero antes quiero por favor que nos cuentes rápidamente qué debemos hacer cuando tenemos un accidente de tránsito. Claro, que si estos son los cinco pasos que deben de tomar apenas tengan un accidente y son los pasos más fáciles. El paso número uno es deben comunicarse con la policía para que ellos vengan a hacer un reporte de lo que pasó. Paso número dos, mientras que la policía llega, debemos recolectar todos los datos de la persona que tuvo la culpa. ¿Qué datos necesitamos? La licencia, el nombre de la persona, el número de teléfono, la placa del carro y qué tipo de carro estaban manejando. Paso número tres, cuando llega la policía asegúrense de que ustedes le den una descripción de lo que sucedió al policía. Paso número cuatro, si ustedes quedaron lastimados por favor exijan que venga la ambulancia a darles el tratamiento médico que ustedes necesiten. Y paso número cinco, se deben comunicar con nosotros a nuestra línea gratuita que es el 1-866-611-1611. Perfecto, Julia. Ahora comenzamos con las preguntas y la primera dice así. Si resulto con alguna lesión producto de un accidente, ¿tengo derecho a recibir una compensación? Además de atención médica, asumo que cuando habla de compensación se refiere a dinero por los gastos o por los daños. Claro que sí, cuando nosotros estamos envueltos en un accidente de carro y no fuimos los culpables, tenemos siempre los mismos derechos. Tenemos derecho a que nos arregle nuestro vehículo si quedó en mal estado. Tenemos derecho a una atención médica y tenemos derecho a una compensación monetaria por nuestros daños y perjuicios al final del caso. La siguiente pregunta dice, si debo realizar un reclamo al seguro de la persona culpable, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos con las compañías de seguro? Claro que sí, nosotros les recomendamos a nuestros clientes que solamente se comuniquen con su propio seguro para abrir un reclamo. Si ustedes quieren abrir un reclamo con el seguro de la persona que tuvo la culpa, les recomendamos que nosotros como abogados seamos los que hagamos ese reclamo. Ya que muchas personas tienden a llamar el mismo día que pasó el accidente o el siguiente día y muchas personas no han tenido dolor en ese momento. Cuando uno llama al seguro, todo lo que se le diga al seguro lo están grabando y puede ser usado en su contra. Por eso les recomendamos que se comuniquen con un abogado inmediatamente, que se comuniquen con nuestras oficinas de Kennedy Pintaluga. Estamos abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, para que nosotros sean los que abran el reclamo con el seguro y les podamos dar toda la información necesaria. Sin duda alguna, esa es la gran diferencia de contar con la asesoría de una firma de abogados. La siguiente pregunta dice así, ¿qué debemos hacer en caso de tener un accidente con un conductor sin seguro o con seguro limitado? ¿Eso quiere decir que no tengo un caso? Bueno, cuando tú tienes un seguro que es limitado, significa que solamente cubre los daños personales tuyos. No van a tener cubrimiento o daños a terceros. En ese momento, cuando tú estás en un accidente y no fuiste el culpable y la persona no tuvo ese cubrimiento, tocaría que la persona abra un reclamo en la corte en contra de la persona que tuvo la culpa directamente. Ahora, muchas veces si tú tienes cobertura en tu seguro, hay una parte de la póliza que tú pagarías extra y esa parte de la póliza cubre tus lesiones personales y te da derecho a una recompensación monetaria cuando la otra persona no tuvo seguro. Gracias, Julie. Tus consejos siempre son bienvenidos y, por supuesto, esperamos haber dado respuesta a las personas que se comunicaron a nuestra línea, que es el 239-206-3122 y enviaron su pregunta a través de un mensaje de texto. Si usted tiene una duda y desea consultar a los abogados Caner y Pintaluga, llámenlos a ellos o envíe su pregunta al número 239-206-3122. Julie, recuérdanos cuál es el número para comunicarse con la oficina de ustedes. Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros siete días a la semana, 24 horas al día, y ese número de teléfono es el 1-888-611-1611. De nuevo, ese número de teléfono es el 1-888-611-1611. Acuérdense de nuestra campaña de guardar el teléfono en su celular debajo del nombre abogado, 1-888-611-1611. Bueno, con Julie hacemos nuestra siguiente pausa comercial y en breve regresamos con más aquí en Telediario Acompáñeos. Conoceremos los nuevos arrestos producidos en los movimientos de Wall Street. Además, autoridades colombianas muestran el cadáver de Alfonso Cano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!